Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y te buscaba para hablarte, mira cómo estoy Si mi vida ya no es vida porque ella me ha destrozado el corazón Tú que sabes de la vida y tú no sabes del amor Dime cómo hago para no sentir dolor Si es que ella era todo en mi vida, ¿cómo es que ahora me olvido? Hoy lamento que las cosas no te salgan muy bien Pero estoy aquí para decirte que yo también Que he llorado, que he sufrido por una mujer Que con el tiempo la olvidé Si ahora quieres llorar, llora, llora, está bien Si la quieres odiar, odia porque es así Si has querido tomar, toma un trago que al fin Siempre la vas a recordar Todo el mundo ha vivido historias como tú Todo el mundo ha sentido lo que ahora sientes tú Y es por eso mi amigo, si ahora sientes dolor Hazlo que un día hice yo Olvida todo y ya no llores más El tiempo cura el alma y pasará Aunque sientas morir, aunque sientas caer El sol siempre alumbrará Sé que va a ser muy duro para mí Primera vez que alguien me hace sufrir Te siento que el corazón no va a querer vivir Una nueva ilusión Olvida y ya no mires hacia atrás Nunca sabemos lo que va a llegar Otro amor que sin más puede amar mucho más Y nos enseña a olvidar A olvidar Hoy quisiera terminar con esta historia gris Y me mata la impotencia al verla para ti Es muy fácil decir que la puedo olvidar Pero lo voy a intentar Creo que nunca hemos podido comprender el amor Cuando alguien ya no quiere, no quiere el corazón Siempre es mejor Aunque nos cause dolor Quizá para ella es lo mejor Si se ama con fuerza siempre paga muy mal Si se ama mintiendo lo tienes que pagar Si la vida da vueltas hay que aprender a amar Como lo estoy haciendo yo Yo sé que tú has vivido historias como yo Te doy gracias mi amigo, voy a tener valor Aunque el tiempo sea eterno, aunque llores su amor Lo intentaré si es lo mejor Olvida todo y ya no llores más El tiempo cura el alma y pasará Aunque sientas morir, aunque sientas caer El sol siempre alumbrará Sé que va a ser muy duro para mí Primera vez que alguien me hace sufrir Te siento que el corazón no va a querer vivir Una nueva ilusión Olvida y ya no mires hacia atrás Ya sabemos lo que va a llegar Otro amor que sin más Puede amar mucho más Y nos enseña a olvidar Olvida todo y ya no llores más El tiempo cura el alma y pasará El tiempo cura el alma y pasará